TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y UNO. Como parte de las acciones del municipio de Metepec, que encabeza el presidente municipal, David López Cárdenas, se inauguró la Feria del Empleo en el que asistieron 122 empresas nacionales e internacionales, así como instituciones públicas y privadas. Aquí en esta Feria del Empleo, logramos convocar a 112 empresas nacionales e internacionales de los sectores industrial, comercial y de servicios, con una oferta laboral de 1.200 vacantes desde el nivel operativo hasta el nivel credencial. Esta Feria está diseñada para ustedes, jóvenes recién regresados de las universidades con carreras técnicas que impusen a incorporarse a la sectora productiva. En el acto, el Edil estuvo acompañado por Javier García Bejus y Juan Manuel Martínez Nava, secretario de Trabajo del Gobierno Estatal y delegado de la misma dependencia. Además, cabe destacar que se contempló la estrategia incluyente llamada Abriendo Espacios. Y esta está diseñada para que adultos mayores y personas con discapacidad puedan incorporar un empleo que les permitan desarrollarse profesionalmente. Y se entregó estímulos como parte del programa Bécate. Para TV Urbana Noticias, Elizabeth Piña.